¿Qué pasa con el personal de maestranza del hospital? Bueno, el personal de maestranza sigue estando en la misma situación desde cuando se inició esta medida de fuerza que están llevando. O sea que siguen de paro. Siguen de paro, hoy en este momento se encuentran cortando el parto de refinería esperando, digamos, que las multidades provinciales salgan eco, que solucionen el problema porque, bueno, ya no va para mar, dado que hay empresa que se le está otorgando por 15 días mar a la empresa Coma, la cual no se ha hecho cargo de logística, debí de haberse hecho cargo en el mes de febrero y, bueno, hasta este momento no se ha hecho cargo, por una duda que adeducen ellos los empresarios que provincia le está debiendo, le han hecho retenciones de faturación y por ese motivo ni le liberan, digamos, boletas de compra para hacerse cargo del servicio. Pero hasta este momento no hay una respuesta ni de parte de la empresa ni tampoco del Ministerio de Salud Pública.